Es viernes y hoy se bebe en este capítulo con el ex Masterchef José Miguel González quien nos preparó un tequila margarita ¿Cómo están todos? Bienvenidos a hoy se bebe Karina en Barbestia y nos gusta Masterchef y si no todavía nos gusta Masterchef Estamos en un especial de Masterchef José Miguel, muchas gracias por venir, bienvenido a este programa de Publimetro Porque hoy vamos a preparar tu trago favorito que sería un tequila margarita Tequila margarita, ¿es específicamente tu favorito o no? Mira, la verdad es que soy más de la piscola igual, pero hay que hacer algo un poco más elaborado Para que vecinos paquitan, pues, hielo pisco y coca Sin querer criticar a los otros que han venido, pero la piscola igual, poca preparación Sí, po, no, y en verdad este es un trago bueno, entretenido Soy pesado con la piscola, es igual nos gustó Nadie se quejó Nadie se quejó, nos tomamos como dos, así Y eran grandes igual Ya ¿La he hecho alguna vez? Mira, sí lo he preparado, pero creo que más lo he tomado Ya, me tinco Pero, ¿cómo se hace? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta mezcla? Tenemos que tener, bueno, lo ideal, unos vasos de margarita Que son estas como copones, copitas, copas Y lo que vamos a hacer, vamos a poner unos hielos en la coctelera Unos tres hielitos Tenemos que... ¿Y el tequila la aplicáis a gusto, así como a loco? Claro, tequila a gusto, lo ideal, yo creo que para que quede una receta como tomable para todos Que sea uno, uno y uno Ya, perfecto Pero si ustedes son más cargaditos a la malicia, le ponen un poquito más de... Que no es nuestro caso, claro Nunca, nunca, a nosotros no nos gusta tomar, nos sacrificamos Una En este caso, como somos tres, vamos a hacer todo por tres Dos Podría ser un cuarto, porque ahí hay... ¿Ponemos cuarto y ya? Acá hay un cuarto, ¿no? Sí, ponemos un cuarto Tres Tenemos una visita, los tres Sí Ya lo vamos a presentar, pero Terminemos el trago primero Cuatro de limón ¿Esa está me da el visita? Sí, un... Sí, sí, sí No le diríamos tanta fe y resultó perfecto Lo bueno es que no se ve todo lo que está cayendo Con la mitad afuera Cuatro, entonces vamos a poner una más de... Vamos a poner otra... Sí, igual... Y lo que da el sabor como más importante es el triple sec, que es un licor de naranja Entonces también vamos a hacer... ¿Es la misma cantidad la de...? Sí Uno 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 Pero mira qué precisión Mira ¿Qué tal? Vamos Mira, mira Javier, ven a buscar tu brazo Y con ustedes Javier Lizama, el partner de José Miguel en Masterchef ¿Cómo estás Javier? Bienvenido y tú Feliz de acompañar a tu amigo Acá, feliz de acompañar al José, mi amigo, mi partner, mi perro del programa Javier, yo quiero que tú seas el primero en probar el trago de tu amigo Y le pongas nota Ya vamos a poner nota, ¿del 1 al 10 o del 1 al 7? Del 1 al 7 ¿Del 1 al 7? ¿Tiene buen aroma? A ver Saca las papas, pos Karina Está bueno, está muy bueno, sí, sí Mucho convencimiento en la vida, parece Como que abriste mucho la vida en la vida A ver, voy a probarlo yo Bueno, salud Vamos a hacer un saludo Salud, gracias por la invitación Nada, seguro ya Oye, está fuertón Está fuerte Se notó la bema Está fuerte, pero está fuerte Sí, hemos tomado cosas más fuertes, ¿no? Sí La vida es más fuerte también a veces También Y anda filó, su fue Mauricio, bien ahí Pero mejor hablemos de Masterchef Lo pasé súper bien Fue un programa, aparte de aprender obviamente a manejar el estrés A cocinar distintas cosas que uno no está acostumbrado Yo, en lo particular, salí mucho Salí, salí, salí Ya Salí, salí, salí Salí, salí Salí, salí Salí, salí Salí, salí Salí Ah, no O por ahí No, salí 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 No sé si son Pero sí ¿Sabís qué? Mmm Te pillamos, parece Ya cuenta la verdad Yo la verdad es que yo no besé Lo pasé muy bien Pero no besé ¿Pero sin besar? No, no besé ¿En todo hace rato cuánto era? ¿Se puede pasar bien sin besar? Sí, voy No creo Pregunta seria Me dedicaba a bailar A tomar mis tragos favoritos Pero yo no besé No, no besé Muy personal No, no besé No, no, no Yo no, no me llamo No, no, no me llamo ¿Pero viste romance en otros compañeros? ¿Había? Eh, ¿se puede contar? ¿Algo había? Sí, yo sí vi Sí, sí hay romance Todo el rato ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? ¿Había? ¿Sabís que sí? Yo creo que hasta por ahí terminaron Hay una pareja Es que yo creo que sí Yo también creo que hay una pareja Que salió de ahí Y sigue Hay una pareja estable Pero es que sabís que Igual había algunas parejitas Que se veían en la cámara Que tenían bastante onda Incluso en el programa ¿Cuál pensáis tú? Yo creo que ustedes primitos Tenían bastante onda Javier y Colacami Tenían bastante onda Y yo creo Yo me voy a La Karen con Jeffrey Tenían bastante onda Que se regresa la pareja Yo digo como espectadora No sé Yo no he hablado Con ninguna duda Como espectadora Yo creo que por ahí está Por lo menos Hubo otras parejas Pero tú ya dijiste que no me sacas Sí, vos No, yo no Yo en serio Yo me corté muy bien No, yo no Porque yo fui a cocinar Y a bailar Y a bailar Y ya salí Sí, no, yo no besé Pero sí, vos Hubo parejas Más de las que pensamos Nosotros piensan Pero las que han dicho Van súper bien ¿Algunas? No, pero es sano Es sano Oye, José Miguel Cuéntanos sobre el accidente Que tuviste con la olla a presión Que tuve Yo sentí ¿Te quedaron marquillas? Sí, obvio Mira Que se vea Y hay gente que dice Oye, pero si no te pasó nada La cara Bueno, me quemé la cara Los dos brazos, el pecho Estuve hospitalizado Todo un día ¿Cuánto raro estuviste en eso? En recuperación Más o menos una semana Qué miedo Estar en otro lado Aparte de estar Yo estaba la cagada Onda Tuve el accidente Onda Igual yo tuve la intención De seguir cocinando Me sacaron ¿Cachar? No, no No podís seguir cocinando Me dijeron No podís seguir Porque ya Te podían estar poniendo Como una jaiva Sáquenlo de acá Por favor Me sacaron la ropa Me ponían toallas Mientras llegaba la ambulancia Me subí a la ambulancia Que se demoró como una hora y media En llegar Estaba mala cagada Así, muerto de dolor Me pusieron suero Contra amador Porque en verdad Estaba muerto de dolor En Bogotá Hay un taco Que te lo encargo Onda Hay mucha gente Es demasiado grande Bogotá Entonces Más encima Nos demoramos mucho En llegar a la clínica Y cuando llegué Tuve que esperar otro rato Y ya Cuando estaba hospitalizado Ahí me pasaron morfina Y ahí se me pudo pasar Un poco recién el dolor Pero estuve Súper, súper mal Y esta Ahora se ve así Pero esto era De este porté Y estaba onda Estaba quemadísimo Si ahí tengo unas marquitas Estaba súper quemado Y bueno La cara también El ojo El mentón La nariz Estaba para acá Seguro que no te quedan marquitas Sí Es que como ¿Cómo le avisaron a las dos familias? No, yo no le avise Nadie subió Subieron en el avance En el avance Yo le avise cuando ya yo estaba bien Ah, ya Ah, ya Porque Anda, mi mamá Me llamaba Hacíamos FaceTime Y me decía ¿Y por qué no estás grabando? Y yo decía No, es que me dieron libre Pero dijo ya Muchos días libre Y yo así Puta, sí Es que me ha ido bien ¿Cachai? No, es que me salvé Estoy descansando Me salvamos, Galeta Hasta que puta Obviamente ya no puedo Ya tenía que avisarle Porque igual era algo importante Si me pasaba algo Si se me infectaba O tenía que volver a la clínica Era un tema Puta Que tenía ¿Cómo no lo iba a decir? Pero desde la organización Te preguntaron Si le podían Si, pues obvio Si ellos La organización se portó El canal se portó excelente Yo solamente no quería preocuparlo Entonces dije Por favor no los llamen Déjenmelo a mí Déjenmelo unos días Sí, déjenmelo unos días Para estar un poco recuperado Pero nada En verdad la producción Estuvo pero Cris muy preocupado Me llamó todos los días Para saber cómo estaba Cuando yo estaba en el camarín Así todo Lleno de toallas Húmedas Así porque estaba Para la cagada Si estáis bien No te pasó nada en la cara Tranquilo Que era igual lo que me preocupaba Porque puta Esto es lo mismo Pero que te quede algo en la cara No está bueno No, porque tu fuente de trabajo también Así que puta Gracias a Dios No pasó nada mayor Pero Pero fue un Gracias compadre Yo creo que mejor que el mío Estaba mirando de arriba Estaba inventando ¿Quieres un poquito? Ya Ya Buenísimo Gracias Gracias amigo Pero gracias a Dios Fue Fue lo que tenía que hacer El sustito Y volví con miedo Después sonaba algún fuego Que se apagaba Cuando uno prendía la llama Ya Como flameada Ya Empezaban a sonar las joyas Y yo Madre no Pedía por favor Que me las apagaran Que me las encendieran Que las cerraran Que las abrieran Y yo no toqué más Las joyas Que miedo Oye Y con respecto a la polémica De cocinar animales vivos ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que Si uno no sabe Cómo hacer ese sacrificio Que es lo que se llama Cuando la gente O sea Cuando los mataderos Matan una vaca No se llama matar Una vaca Es el sacrificio Sacrificio En beneficio humano ¿Cachai? Entonces cuando El sacrificio Está mal hecho Yo creo que por ahí Puede haber un poco De crueldad Quizás sí El programa Nos dé Nos dé Ilustrar De cómo Hay que matar O sea Hacer el sacrificio Del animal Que nosotros queremos preparar ¿Cachai? Onda Si vamos a hacer una langosta Hacer un corte Detrás de la cervical ¿Cachai? Para poder Insersibilizar Y no llegar Y tirar La langosta Al agua Que es fuerte O sea Es fuerte Porque uno escucha Al bicho gritar Que eso no sale En pantalla Bueno, mal Pues bueno Entonces Pucha Yo Gracias a Dios Por mi parte Cacho Cómo hacer Esos procedimientos ¿Cachai? Entonces Yo lo hice A mi manera Bien ¿Cachai? José Miguel Te queremos agradecer Por haber venido hoy Gracias por invitarme Por haber venido a Javier ¿Qué hace? ¿Qué haces? Nuestro próximo invitado Cerrado Sí, está firmado Está firmado Aquí Pese a que dijiste que no besaste No te creo nada No te creo nada Que no hayas besado ¡Ah! No tiene que haber besado Se salió tanto Que no hayas besado No sé Yo no lo hece Yo no lo hece Uno que sale menos besas ¿Cómo no lo hece? No, no lo hece ¿Cien besos? ¿Cien besos? Sí, yo no beso. Así como le decía. Yo no beso. Ahí lo va a contar el amigo la próxima vez. Ahí va a contar todo. Muchas gracias por el disco. Sí, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos. Y ojalá que haya ganado más tachos. Para dar este capítulo.